al sistema. Te saludo con mucho gusto, Gerardo. Mira, es completamente cierto. Yo creo que estamos hablando de un momento ya belicoso, es decir, ya se declaró una guerra contra la Cuarta Transformación en este momento. Ya las máscaras se han caído, definitivamente. El presidente ha tenido una muy buena actitud respecto a desenmascarar a todos los impostores, porque sí son impostores, tanto del periodismo como de la intelectualidad. Y entonces, en ese sentido, yo quiero recuperar unos porcentajes. Acuérdate que, mira, por ejemplo, te voy a contar, mi querido Vicente, Roberto Madrazo, Mario Fabio Beltrones y Miguel Ángel Osteoro Chong, acapararon el 58.2% de la venta de medicamentos durante la época del peñanietismo. Es decir, estamos hablando de gente que se dedicó precisamente a a lucrar, como bien lo decía mi tocayo, el diputado, hasta este carranseándose los medicamentos y ofreciendo un discurso a través de los medios diciendo de que los niños de cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, es muy bueno, es muy bueno el punto que hoy, y yo creo que es histórico, yo creo que estamos viviendo un momento histórico, y aunque lo vuelvo a decir, es histérico para la derecha, que yo creo que si en ese momento estamos viviendo un momento en el que ya se están diluyendo cierto tipo de mentiras, de políticamente hablando, y vamos a tener que enfrentar una nueva realidad mexicana en donde la política se va a tener que convertir en un momento en el que siempre se trata y vaya a tenerse que definir a través del consenso del pueblo, mi querido Vicente. Gerardo.